¿Tú te has encontrado con él físicamente en algún lugar? Sí, una vez por el colegio. ¿Cuándo ha sido eso? Ya hace... El jueves pasado mostramos una escalofriante denuncia. Un sujeto de 41 años con un apelativo que lo pinta de cuerpo entero. Un sujeto que acosó y tocó a un menor de 13 años y que lo contó sin remordimiento alguno a la policía. Y ahora que te has estado comunicando con él, ¿cómo te estás expresando con él? Ahora, último, y diga una palabra, como usted me dijo, si le he dicho eso, se me ha muerto. Sin embargo, no era la primera vez que el buitre cometía este aberrante acto. Detrás de este portón, en la organización Villa Marina, en Chorríos, una niña de 6 años vivió momentos aterradores. Es su verdugo, este pedófilo, Leodán Coronel Bazán, conocido como el buitre de los arenales. La red oficial es conocido por Messenger. ¿Ya? Es conocido como dice ahí su nombre. Es un buitre, claro que es un buitre. Porque está mirando ahí el enfermo, mirando a quién agarrar ahí. En uno de sus tantos trabajos, aproximadamente, hace un poco más de un año, terminó de guardián de esta empresa en el distrito de Chorríos. Desde allí, Leodán Coronel Bazán observaba a su víctima. Ella tenía 6 años, faltándole 20 días para que cumpla los 7 añitos. Es una niña. Creo que es un desgraciado, un maldito. Él no merece salir afuera. Entonces, los jueces deben ver eso. Eso deben de ver ellos. A pesar que la menor de 6 años siempre estaba acompañada de sus padres o abuela, desde lejos, unos ojos enfermos la seguían paso a paso. ¿Qué ocurre por la cabeza de un tipo como este? Ahí nos encontramos en un doble perfil, ¿no? Por un lado, perfil pedófilo, por la preferencia sea niños. Pero por otro lado, también tiene un perfil psicopático, ¿no? Si lo ves en las escenas, vemos que no tiene ningún tipo de señal de arrepentimiento y cuenta con total frialdad tu mitología. Hasta que en un descuido, la niña de 6 años sola va a la tienda, que está muy cerca a su casa, a comprar caramelos. El plan que por tanto tiempo Coronel Bazán tramó, finalmente lo puso en marcha. Entonces me dijo a mí, mamá, ese señor que está allí de guardián, ella me dijo que yo quería ver esa computadora. Y me agarró y me hizo entrar. Y me dio dos soles. De ahí comenzó a agarrarme, a manosearme. Vamos a ver las computadoras de la empresa, fue la frase que la menor en su inocencia aceptara. No es un violador clásico, en el sentido que no utiliza la violencia para cometer sus delitos, sino lo que utiliza es la seducción. Le entrega al niño confianza, le da afecto. Muchas veces le da muchas cosas que no le dan en casa, efectivo, cosas, celulares, golosinas o demás, para poder convencer al niño de que pueda acceder, ¿no? Y establecer un vínculo de confianza. Primero entregó golosinas, ahora dinero. A todas vistas sabe qué artimañas utilizar para convencer a los menores. Fueron varios minutos dentro de esas paredes, minutos que cambiaron la vida de toda una familia. Está un poco media traumadita, mija. Yo no lo veo como antes. No hay vivita, más activa. Un clásico perfil del psicópata, ¿no? Acá vemos que se han combinado varias psicopatologías juntas y pues encontramos una persona totalmente trastornada, que además es un peligro social, porque por cada niño o por cada dos niños que encontremos, hay otros diez que están ocultos. Hablamos con los padres de otra víctima, sin embargo el temor les impide declarar. Dicen que siempre se sale con la suya y bastante razón tienen. Nueve meses de prisión preventiva le dieron por el caso de la menor de seis años. Sin embargo, salió libre y atacó a otro menor. A las instancias correspondientes, esperan para hacer justicia.